Vamos a tener lo que son células madre, vamos a tener un área de transfusión para pacientes pediátricos y adultos. Esto es muy importante porque se van a hacer transfusiones ambulatorias. Hay muchos pacientes que solamente vienen por su sangre, a ser trasfundidos, por enfermedades crónicas y se van a su casa. Actualmente tienen que recurrir al hospital general, tienen que ir al área de urgencias. Ya con estas áreas pediátricas y adultos, los pacientes recurren con nosotros, se les trasfunde, no tienen que esperar a que se desocupe una cama y se retiran a su domicilio. Va a ser más cómodo incluso también para los pacientes. Y con las células madre, pues es el futuro de la medicina. Con las células madre, en un futuro vamos a crear órganos y tejidos. Existe la posibilidad también de curar a pacientes con cáncer. Hay un protocolo también que lo estamos analizando sobre pacientes que sufren accidentes automovilísticos, tienen sección medular y quedan paralíticos. Bueno, existe la posibilidad de inyectar células madre en el conducto de la médula y se regenera y tienen la posibilidad de volver a caminar. Entonces, pues ahora sí que Durango va a tener tecnología de punta.